Bienvenido Pastor, bienvenido Póngase de pie, un aplauso al Rey, a Dios sea la gloria Apláudele al Señor, Él es bueno Aleluya, gracias Señor Le damos toda la gloria y toda la honra Señor Agradecidos por tu fidelidad a Dios Hoy anunciamos Dios que tú eres fiel Señor Por siempre y para siempre ¿Cuántos le aman al Señor? ¿Le aman de verdad? Yo he estado ahorita en el servicio americano Y cada uno en cuanto entré la gente explotaba, se levantaba Y aún en este son medio lentos para expresar Pero bueno dos se levantaron, un argentino y otro por ahí Nicaragüense Pero para Dios nos levantamos y le damos un aplauso Y le damos la gloria y la honra Dele un aplauso a Él Gracias Señor por tu fidelidad Gracias Señor por tu bendición Dios es bueno Tome su lugar, amén La razón por la que estoy aquí es porque Quiero hacer un par de cosas el día de hoy De acuerdo a los doctores yo debo estar todavía en cama reposando En realidad ellos quieren que yo dure seis semanas Lo cual jamás va a suceder Yo ya estoy aquí el día de hoy y estoy con un propósito Estoy aquí para testificar que Dios siempre es fiel Amén 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 Y que el mismo Dios que ha sido fiel conmigo Es el mismo Dios que será fiel con usted en todo momento Él no hace acepción de persona Así que le damos un aplauso a Dios desde lo fuerte A Él sea la gloria y la honra Amén Amén También quiero estar aquí porque quería No se preocupen porque mi mujer está de lejos La verdad es que traigo una gripa tremenda Y no queremos infectar al pastor Una de las cosas primeras que nos dijo la cirujana Es que no podía enfermarse ¿Y qué cree? No sé, me enfermé ¿verdad? Entonces Así que esto ha sido lo más cerca que he estado Los últimos dos días No es que estemos enojados Es que la pastora trae gripa Me siento medio nervioso que esté tan cerca de mí No te va a dar mi amor Los últimos dos días Pero la verdad es que Aunque externamente todo parezca muy normal Yo todavía traigo ahí una recuperación interna muy fuerte Y bueno, todo depende del descanso para que todo esto Pegue bien Pegue bien por dentro Pero yo quería número uno darle la gloria a Dios públicamente Y número dos quería venir a agradecerles A todos aquellos que estuvieron orando por su pastor Recibí miles literalmente de mensajes Miles y miles de personas preocupándose A oraciones escritas Y la verdad fue un tiempo muy especial De ver cuando la iglesia toma su lugar Ya sea los servicios hispanos o los americanos Cada uno tomando su lugar por su pastor Mucha gente dice le amamos Y la verdad hay gente que piensa que se le ama al pastor En su cumpleaños con un regalo y está bien Pero la mejor manera de expresar amor a su pastor Es orando por él cuando él lo necesita Y la verdad me he sentido amado por el pueblo de Dios Gracias, dame un aplauso a todos ustedes Que han estado orando, intercediendo por mi salud Gracias Ya estaré próximamente hablándoles Ha sido una enseñanza continua De parte de Dios en estos últimos meses Y obviamente la última semana, el viernes Fue que este no pasado sino hace ocho días Ya diez días va a ser hoy Que fui intervenido y esta cirugía fue una cirugía doble Y bueno he aprendido muchísimas cosas Pero entre ellas Una de las razones que quería pararme aquí es para De las muchas cosas que me ha estado hablando Dios Es esta, cuando llegué obviamente nos hemos preparado Al favor de Dios es impresionante Cuando usted ora el favor de Dios lo ve Antes de llegar a los lugares Llega a los lugares y hay ángeles esperándolo Literalmente, ¿cuántos saben lo que estoy hablando? Le envía a gente temerosa de Dios Que en cuanto le dice soy un pastor La gente pareciera que dijeran Abran puertas, abran puertas Y aquí viene un hombre Y era increíble ver el favor de Dios Con los doctores, enfermeras, anestesiólogos Pero llegó el momento donde viví una experiencia impresionante Es la experiencia cuando ya estaba Me llevan a la mesa de operación Y bueno ahí este lo amarran por todos lados Y están por aplicarme una anestesia No locales, una anestesia Anestesia general ¿Cuántos han experimentado esta anestesia general? Levanten la mano Levanten la mano Pues yo le hablé a un amigo de la iglesia americana Y le dije Joseph que has sentido Cuando dice no Y me empezó a decir que era como si nada Lo que pasa es que ya había tenido como 10 operaciones Entonces para él le decía Nomás me duermen y me pongo a dormir ahí Pero ¿Cuántos de ustedes que pasaron por esta experiencia? Especialmente la primera vez Levanten su mano ¿Cuántos saben que es una experiencia muy fuerte en ese momento? ¿Alguien lo vivió? ¿Si? Una cosa es anestesia No quiero minimizar anestesia local Pero una cosa es muy diferente Anestesia general ¿Alguien lo ha experimentado? Levanten la mano ¿Se da cuenta de lo que pasó ese primer día? Yo sé lo que está viviendo Es fácil decirlo ¿Verdad? No hay nada pasando que vivirlo Porque llega el momento Donde tienes que tomar una decisión Decisión de decir Yo me descanso en el Señor Yo me dejo en el Señor ¿Me están entendiendo? Y estaba ahí Me ponían el oxígeno Decían queremos sacarle a Brooklyn Queremos sacarle a Nueva York Respire profundo Y me aplicaban La anestesia Y me volteaba a ver Yo me tenían ahí como siete doctores Me tenían todo amarrado Y aquí no me puedo parar Y yo me había preparado muchísimo Espiritualmente y todo Pero en ese momento Cuando estoy ahí El doctor empieza a darse cuenta Que estoy luchando Para Ya para entrar en el momento De descansar Y dice Relájese Descanse Y en ese momento Vino un momento Un segundo Segundos Pensamientos a mi mente Donde viene la primera enseñanza Me dijo inmediatamente El Señor Tranquilo Ten paz Aquí estoy yo Y en ese momento Yo sentí Decirle a Dios Señor Me abandono en ti Dios Y no se imagina Y no se imagina El sentimiento De poder sentir Dije Señor En segundos Si yo ya no despierto Tú has sido fiel siempre Y es increíble Poder decirle a Dios No tengo remordimientos Si hoy Señor Voy contigo Viví Al máximo En cada área De mi vida No tengo un remordimiento Como padre No tengo un remordimiento Como esposo No tengo un remordimiento Como tu siervo Señor Cada día Lo he dado todo Al cien por ciento Te amo Señor Y en tus manos Estoy Señor No sabe la bendición Que es poder decir esto Si no un aplauso A Dios Déselo fuerte A Dios A Él sea la gloria Mi amado Un día vamos a cerrar los ojos Y yo espero que no llegue Hasta ese día Para que como dicen Las estadísticas Cientos de ellos Empiezan con remordimientos Viva su vida al máximo Para que cuando llegan Esos momentos Usted tenga la bendición De saber Que todo está bien Todo está bien Amén En ese momento Experimenté eso Y me ayudó mucho Una carta De una persona Aquí sentada Era un email Entre mucha gente Ayudándome Llorándome Ese email Dijo eso Dijo unas palabras Dijo no le robes Pastor A ese hospital Porque donde tú vas La bendición Va Y me dijo No te robes a ti La experiencia De abandonarte Dios Gracias por esas palabras Estuvieron muy presentes Igual que todas Oraciones Le dije a Gladys Que le dijera a los doctores Cuando me despierten A mí me gusta Que me despierten Con mucha ternura En mi casa Cuando estoy dormido Cómo les digo Que me despierten Amor Amor Ya es hora Quería que así Lo despertaran Y nada Que ya estoy dormida Y de repente Ya pierdo El control de todo Y de repente Me despierto Y veo que está Un doctor Casi golpeándome el brazo Señor Lara Señor Lara Y yo Hey ¿Qué pasa? Cálmate Muy brusco Y de repente Me duele Digo Me duele todo Me duele todo Y veo a mi mujer Ahí ya Me voy a sentir Ah una paz Y le digo Diles que si puedo Hacer esto Y era medio Ahí Una experiencia fuerte El despertar Y ya Empezar a tener control Y gracias Empezar a respirar Fue una bendición De Dios Y la verdad No estaba de repente Ya en dolor Porque había Le ponen mucho Morfina Tal vez la palabra Correcta Morfina Drogas Legales Así que yo estaba Aleluya Siganme inyectando Acabo de aquí Dice que son legales Es una broma No Pero estaba Ya veía a mi mujer Veía pajarito Veía todo Mano Ahí Era un momento especial Por eso no va a predicar El pastor Se emociona Pero una vez que Empecé a tener Conciencia De todo Lo que estaba pasando Le dije Tráeme por favor A los niños Tráeme a mis hijos Pudieron entrar Y una hora después Dos horas Ni sé Creo que fueron Más Cinco Cuatro Pero cuando pudieron Entrar Y los vi Entrar Al cuarto Corazón Se quebró Y empecé A darle Gloria A Dios Y empecé A decirle Bendito Es el que vive Que me ha dejado Abrir mis ojos Para verles Una vez Más Bendito Sea Dios Y el Espíritu De Dios Instantáneamente Vino a hablar A mi Espíritu Y me dijo Te permití Abrir tus ojos Para que goces De ello Para que goces De los tuyos Pero porque Aún No he acabado Contigo En esta tierra Cada vez Que usted y yo Abrimos los ojos Mis amados En las mañanas O algunos Ya a mediodía Por dormilones No sé a qué hora Pero cuando Abre los ojos Es un regalo De Dios Pero sobre todo Dios Diciéndote Aún tengo que usarte Aún no he terminado Hay muchas cosas Que hacer todavía Para avanzar El reino de Dios Y para que Nuestros familiares Vengan al Señor Silba un aplauso Déselo fuerte Al Señor Amén Así que yo Hoy me paro Con esas enseñanzas Y testificando También que Dios Es fiel Amén Dios hace posible Lo imposible Y hoy quiero orar Por cualquier persona Que esté lidiando Con su salud Sabe que yo estoy Aquí parado Como un testimonio Yo debería estar Ahorita en cama Pero por la gracia De Dios Aquí estoy parado Y quiero decir El mismo Dios Que me está restaurando Sanando Bendiciendo Es el mismo Dios Que le quiere sanar Así que si alguien Luchando con enfermedad Con problemas físicos Póngase de pie Queremos orar Por usted La palabra de Dios Dice Que traiganlo A los ancianos A los líderes Para que pongan Las manos Y ellos sean Bendecidos Va a ser dado Esto conforme A su fe Así que ahora El pueblo de Dios Parece Vaya alrededor Aquellos que creen En el poder De la sanidad Y que han experimentado Sanidad Vaya por favor Ahí orar Que nada Levanten su mano Los que se pararon Con enfermedad O con necesidad Levanten la mano Hasta que alguien Le ponga la mano Que nadie se quede solo Por favor En sus hombros Hay gente ahí Cale Si pueden orar Por favor Por algunas personas Ahí también Hay otros hombres Mujeres Y vamos a orar Gladys va a orar Y yo voy a terminar Orando Por esta etapa Porque creemos Que Dios Es un Dios Que sana Amén Así es Vamos a orar Levanta tu voz Señor te damos gracias Porque tú eres Señor Nuestro sanador En este momento Testificamos Y vemos la sanidad Que tú estás Haciendo Nuestro pastor Y declaramos Que el mismo Tú eres el mismo Dios De nuestro pastor De nosotros Declaramos Señor Que estas personas Que se pusieron de pie Con necesidad física Tú les tocas Señor Tócalles desde la cabeza Hasta la planta De sus pies Declaramos la sangre De Jesús Que nos cubre Nos libra De toda enfermedad Gracias Padre Y Padre Declaramos Señor Que sanidad Viene a estos cuerpos Reprendemos Y atamos Toda enfermedad Declaramos Que por tu llaga Hemos sido Curados Dios No solo para el placer Hemos sido Tome su lugar Amén También el día de hoy Quería venir Antes de pasar A la parte Que sigue Porque el día de hoy Queremos orar Por una persona Que ya va a darse Tres meses Que vino Y ella es una hija De un pastor Que vino a aprender A sembrarse Con el deseo De una amistad mía De Latinoamérica Con el deseo De aprender Los principios De lo que hacemos Aquí Y poderlo continuar Y llevarlo a su tierra Yo quiero bendecirla Quiero Ella se va Ya el martes Y queremos Que Dios esté con ella Ella es muy especial Para esta congregación Y para cada uno De los servicios Hemos orado Por varias personas Pero a ella le tocó Que este servicio Orara por ella Así que vamos a orar Ahora Denle un aplauso fuerte A Priscila Saldiva Priscila si puedes pasar Denle un fuerte aplauso A Priscila Dios te bendiga Y bueno Salúdalos Y diles Corazón Y oraremos por ti Pues estoy muy agradecida Con ustedes Por abrirme Su corazón Esta iglesia Me voy muy contenta Porque aprendí Lo necesario Aprendí Lo que Dios quería Hablar a mi corazón En todos los aspectos Y me voy muy gustosa Son una congregación Que están en el corazón De Dios No pierdan Esa sensibilidad Con la cual Buscan Y anhelan Y anhelan su rostro Yo quiero que en este momento Priscila va a regresar A su tierra Ella vino por estos meses Se acabó ya el semestre Y ahora ella regresa Y queremos bendecirla Entonces si algunos líderes Y algunas amistades De Priscila Piensan a pasar En este momento Queremos orar Queremos orar por ella Queremos algunas familias Que han estado muy presentes En su vida Bendecirla Y todos ustedes Dirijan su mano Para este lugar Y vamos a dar Una bendición Especial A la vida de Priscila Que tan fielmente Ha servido en este lugar Por estos meses Y que ahora queremos Que la bendición De Dios Le continúe Llevando Así es Señor En esta mañana Levantamos la vida De Priscila Gracias por esta sierva Tuya Señor Gracias Gracias por los meses Que estuvo aquí Sembró Señor En nuestros niños Y vino Y copió la visión Señor Dios te damos gracias Por su vida Damos gracias Por sus padres Gracias Señor Por sembrar En las misiones Padre Gracias por Por esta familia Saldívar Padre Que han abierto Su corazón Hacia nosotros Como congregación Y como familia La bendecimos En esta tarde Señor Padre Te damos gracias Porque ella proviene De familia sacerdotal Así es Señor Escogida desde el vientre De su madre Dios Tú plantaste Con del nacimiento Un plan En su corazón Dios Para ser útil Dios Impactar las naciones Padre Yo te pido Que lo que ahora Ella ha visto Señor Lo que ahora Ella ha tomado Este lugar Dios Ella vaya Y dé a su tierra Y por las naciones Dios Declaro que la experiencia Que ha tenido aquí Dios Aún con Con dificultades Señor Prácticas de la vida Señor Que sea un sello En su corazón Dios Que le recuerde De la fidelidad De Dios Que le recuerde De la protección Divina de Dios Y que le recuerde Dios Padre Que Señor Aún el propósito Está por Desarrollarse Cada día De su vida La bendecimos Declaramos Multitudes Salvas Multitudes Acercadas Al reino de Dios Por lo que Ella hará Dios La bendecimos Y declaramos Que ella regresa Con bien Con tu bendición En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Denle un aplauso Al Señor Denle un fuerte Aplauso Al Señor Fuerte 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 Gracias a Dios Amén Gracias Ah que bendición Que hermoso Es el Señor Amén Tres personas Que hermoso Es el Señor Que bueno Pues mis amados Hay tantas cosas Que quiero platicar Ya lo estaré haciendo La semana que entra Creí estar listo Para este fin de semana Los doctores dicen Que estoy loco Pero no le hace Creí estar listo Pero no, no No, no estoy listo Pero la semana Que entra si Dios Lo permite Estaré listo Amén Para estar con ustedes Venga listo Para recibir una bomba Del Espíritu Santo Que viene sobre Nuestras vidas Amén Por ahora Los dejo En muy buenas manos Que mejores manos Que la pastora Gladys A lo cual quiero darte Gracias amor Por siempre Estar ahí pendiente De todo Dame un aplauso Al Señor Por la mujer de Dios Amén Gloria a Dios Levante su Biblia Tu teléfono inteligente Levántelo Vamos a orar Señor gracias por tu palabra Dígale Señor Gracias por tu palabra Gracias porque tú Me vas a hablar Gracias Señor Porque por medio de ella Puedo ser transformado Gracias Señor Porque hoy no solo escucho Sino hago tu palabra En el nombre de Jesús Y todos decimos Amén Amén Pues Dios es bueno Le voy a pedir Que apague su celular Por favor Póngalo en vibrador Cada domingo Ok Muy bien Pues bienvenidos A todos los que nos están Viendo en live stream Nos da mucho gusto Que se contacten con nosotros Hágalo así Cada semana Pues la palabra de Dios Eh Hoy es un poco corta Porque usted sabe Que yo soy al grano ¿Verdad? Lo que entendió Entendió Y si no entendió Pues vaya a YouTube Y vuélvalo a repetir ¿Verdad? La verdad Que Dios es bueno Y el día de hoy Yo le voy a hablar Acerca de lo que he estado Viviendo en estos Transcurso de De esta semana Ha sido Muchas cosas ¿Verdad? Y me puse a pensar Señor ¿Qué les hablo? ¿Qué les digo? Y en eso pues Estresada ¿Verdad? Que platico Ay pastor ¿Qué voy a volver a decir? ¿Estás seguro que quieres Que yo predique otra vez? ¿Verdad? Y este Y así pues Estresa uno ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes Han estado estresados? ¿Sí? Nerviosos O tal vez Preocupados ¿Verdad? Muchas veces Nos preocupamos Por cositas pequeñas Pero hay veces Hay decisiones En la vida Como Me opero No me opero Mi esposa Me está empujando Que me opere ¿Verdad? Cosas así O me caso No me caso ¿Verdad? Me cambio de casa No me cambio de casa Bueno Estoy hablando de estrés De cosas grandes Importantes No de qué me voy a poner mañana ¿Verdad? Eso no Estreses Preocupaciones En la palabra Muy bien Gracias Señor Vamos a orar Señor gracias Por tu palabra Gracias Espíritu Santo Porque tú Nos vas a ayudar A escuchar Atentamente En el nombre de Jesús Amén ¿Por qué volvió a orar Pastora? Pues porque están Medio distraídos ¿Verdad? Bueno Resulta que Tú y yo Siempre queremos Pues Tener el control Como decía el pastor Y en inglés El título de mi plática Tiene sentido ¿Verdad? Y si lo pueden poner En español Jugamos un poquito Con las palabras Dice ahí Déjalo Y déjalo A él Obrar ¿Verdad? Déjalo Suéltalo Y deja que Dios Obre ¿Verdad? En inglés Rima Dice Let go En let God ¿Verdad? Ah Unos Estoy aprendiendo inglés Follow me ¿Verdad? Ok Follow Jesus No me Pues En español Quisimos jugar Un poquito con esto Pero en realidad Cuando tú y yo Estamos estresados Tenemos que Soltarlo ¿Verdad? Tenemos que Dejarlo Dejar Nuestra preocupación Y dejar a Dios Obrar en nuestra vida Esa es la receta Para no tener estrés Tú y yo Debemos dejarlo Y dejarlo Y dejarlo A Dios Obrar Déjalo Y déjalo A él Obrar ¿Estás conmigo? Número uno Vamos por favor A Job Versículo 22 Y 21 Para que tú y yo No tengamos estrés Número uno es Deja De pelear Con Dios ¿Cómo pastora? Yo no peleo Con Dios Ajá Deja De pelear Con Dios ¿Me escuchaste? O nomás yo Soy así Tú y yo Estamos estresados Porque constantemente Estamos Peleando Con Dios En nuestra mente ¿Verdad? Constantemente Estamos diciendo Estamos en un En un En un altercado En una pelea espiritual Con Dios ¿Verdad? Pero vamos a ver ¿Qué dice la palabra? Dice Job 22 21 Sométete a Dios Y tendrás Paz Subraya conmigo O circula Haz un círculo Dice Sométete a Dios Y tendrás paz ¿Tendrás qué? Paz Entonces Te irá Bien A ver, a ver Quiero hacer una estadística ¿A quién le gustaría Tener paz? Yo pensé Que a todos ¿A quién le gustaría Que le fuera bien En todo? ¿Verdad? A todos nosotros Nos gustan Estas dos cosas Tener paz Y que nos vaya bien ¿Verdad? Yo no conozco a nadie Que quiere que le vaya mal A ver, levántala ¿Qué quiere que le vaya mal? No, ¿verdad? El que lo levantó Está dormido ¿Verdad? Todos nosotros Queremos que nos vaya bien Y para eso Necesitamos dejar De pelear Con Dios Tú y yo Necesitamos tomar Una decisión ¿A quién lo vamos a hacer El jefe De nuestra vida? En inglés Había un programa Que se llamaba ¿Quién era el jefe? ¿Quién es el jefe? ¿Verdad? Esta decisión La tomamos diariamente Al despertarnos El pastor decía Muy sabiamente Cuando abrí mis ojos ¿Verdad? Cada vez Nosotros a veces Damos por hecho El abrir nuestros ojos Hasta que nos encontramos En una situación Tremenda Nos damos cuenta De la bendición Que es Abrir nuestros ojos Una amiguita Por ahí Esta semana Le dio una infección En los ojos Y tenía los ojos Pero pegados Dice Le digo ¿Vas a ir a trabajar? Dice No, porque tengo Muchas lagañas En los ojos Le digo Pues límpiatelas Y se rió ¿Verdad? Y Pero la verdad Es que muchas veces Tú y yo Hasta que no tenemos Conjuntivitis Tenemos lagañas En los ojos Y no podemos Abrir los ojos Nos damos cuenta De la bendición Que es Abrir nuestros ojos ¿Verdad? Damos por hecho Algo tan sencillo Que es Abrir los ojos Pero mira lo que dice Aquí la palabra Sométete a Dios Y tendrás Paz Tú y yo Estamos estresados Porque no nos Sometemos a Dios Ándele ¿Verdad? Despacito Se lo da la pastora Tú y yo Necesitamos Someternos a Dios ¿Quieres paz? Sométete a Dios Tú y yo Queremos que las cosas Nos salgan bien Pero queremos Hacerlo a mi manera Por ahí A mi manera Ay, ¿verdad? Ya empezaste Eso Ya le traje recuerdos Necesitamos Dejar que Dios Tenga el control De nuestra vida Diariamente Tú y yo Decimos ¿Quién va a estar a cargo? ¿Yo o tú? ¿Quién va a estar a cargo? Ah, ya sé Señor Que tu palabra Dice que haga esto Pero no Señor Eso era para antes Eso era antes Ahora yo creo Que yo le voy a hacer así ¿Verdad? No es así Tenemos que Someternos a Dios Mis amados Tenemos que dejar Que Dios Nos dirija Amén Cuando tú y yo Estamos constantemente En este pleito Causamos conflicto En nuestra vida Causamos confusión Debemos dejar Que Dios Tome el control De nuestra vida Que Jesús sea El manejador En la persona A cargo El que tiene El control De nuestra vida Amén Mira tan sencillo Muchas veces En las cosas pequeñas Nos vemos al espejo Y decimos Ay estoy bien chaparro Estoy muy chiquito Ay estoy muy gordo Señor Porque a mí Si estoy tan gordo ¿Cuál gordo? El Señor Que los tacos Que te comiste anoche Los tacos de cuy Que te comiste anoche El mondongo Estaba rico Era el mofongo Y más Necesitamos Dejar de pelear Con Dios Y aceptar La cosa más Aceptarnos Tal y como somos ¿Verdad? Muchas veces Peleamos con Dios Y decimos Ay Señor No me gusta el pelo Que me diste No me gustan los ¿Para qué me hiciste Tan alto? ¿Verdad? Y peleamos con Dios Y Dios te dice Hijo Yo tengo un plan Perfecto para ti Yo te hice La Biblia dice Que Dios nos tejió En el vientre De nuestra madre ¿Sabías eso? Dios te hizo Narizón Porque él tiene Un propósito Te va a mandar Tal vez a los países Árabes A predicar Dicen que los hispanos Somos los mejores Misioneros Yo lo creo Amén Porque cabemos Donde quiera Parecemos chinos Parecemos árabes Parecemos Bueno De todo Fíjate Te voy a contar Algo muy secreto Muy íntimo Híjole Ya ni modo Ya me van a estar Viendo siempre Pero yo Cuando estaba joven Renegaba por mi nariz Me renegaba por mis chinos Ay que me caen gordos Estos chinos Y me cae gordo En la nariz Y que crees Que fue lo primero Que le gustó A mi marido Dios es bueno Conmigo ¿Verdad? Me dijo Lo primero Que me dijo Cuando ya Estábamos Este Ya después De tener permiso Del pastor Jonathan Ok Después de que ya Éramos novios Me dice Ay me encanta Tu nariz Me encantan Tus chinos Y yo Dios padre Gracias padre Dios te hizo así Porque él tiene un plan Estamos bromeando Pero a veces Estamos estresados Porque no nos amamos Tal y como somos Y si tú no te amas ¿Cómo te van a amar Los que están alrededor? Si tú no te amas Tal y como tú eres ¿Cómo van a escuchar Que Jesús es el salvador De tu vida? Necesitamos Aceptar Y dejar De pelear Con Dios Déjalo Y déjalo A él Obrar Amén Suelta Ese estrés Suelta Esa Esa pelea Que tienes Contra Dios Porque Dios Tiene un plan Perfecto Para tu vida Créelo En esta mañana Dios entiende Por qué Estás hecho así Y Dios sabe Por qué te hizo así Necesitamos Aprender A dejar Y dejarlo A él Obrar Amén Let go Y let God Vas a aprender Inglés hoy Let go And let God Significa Déjalo Suéltalo Y déjalo A él Obrar Para 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 De estar En control Dije que te iba a dar Tres cosas Llevo la una Número uno Vamos a parar De pelear De pelear Con Dios Queremos aprender A dejar el estrés A un lado Si o no Número dos Debemos dejar Que Jesús Sea el guía En nuestra vida Dios te está diciendo Como le dijo Dios Al pastor Yo no sabía que Me había comentado Pero en realidad Él no sabía Lo que estaba Iba yo a predicar Todavía esta mañana A la una de la mañana Me decía Vente Ya acuéstate Yo no Espérate Es que no hace click Conmigo La predicación Espérame Y Dios me dijo Relájate Relax Dios me habla en Spanglish así Relax ¿Verdad? Relax Yo estoy en control Él es el que habla Nuestras vidas Yo dije Pues sí señor Estoy predicando esto Y estoy ¿Verdad? Necesitamos Relajarnos Diga conmigo Relax Dígale a su vecino Relax Pero así en acento español Relax ¿Ok? Relax ese Pero esto es lo que Los cristianos hacen Mire, mire, mire Vamos a ver Póngame el versículo Por favor ahí Mateo 16, 24 Jesús dice esto Cualquiera que Esta es una traducción De mensaje Del inglés al español Dice Jesús dijo Cualquiera que Quiera venir en pos de mí Debe dejarme guiarlo No eres tú El conductor Yo soy ¿Verdad? Jesús nos está diciendo Tú quieres venir en pos de mí Yo soy el que guía No tú Parejas ¿Cuántos de ustedes Que tienen un coche? ¿Verdad? Cuando yo guío Mi esposo está Y frénale Y dale Y pa' izquierda Y derecha Y ya Bájale, bájale, bájale Y yo ¡Ay! Yo estoy manejando Me pone nerviosa Y le digo ¿Quién está manejando? ¿Tú o yo? ¿Verdad? Ay pastora Sí Pero No testifique pastora Pero cuando él maneja También yo estoy ¡Ay! Frénale Mi amor Vengo frenando acá ¡Ay! Ahí estoy frenando ¿Verdad? Las parejas dicen amén ¿Verdad? Resulta Que Le decimos a Jesús Tú Señor Ay si Jesús Entra a mi corazón Sea el rey de mi vida Pero Le das el Según tú Le das el volante a Jesús Pero rapidito Te pones atrás Y le estás diciendo No Jesús Para allá no No padre Izquierda Izquierda Para, 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 para ¿Verdad? Constantemente está susurrándole al oído a Jesús Y Jesús voltea y dice Óyeme no ¿Quién está manejando? Tú o yo ¿Verdad? Tú y yo decimos muy fácil Señor Toma el control de mi vida Pero tomamos rapidito el control ¿Verdad? Y queremos decirle a Jesús Por donde nos lleve No Señor Por ahí no padre Por acá mejor Es que me gusta más Señor Por allá no trabajo tanto ¿Verdad? Necesitamos entender Cuál es el plan de Dios Para nuestra vida Y dejarlo a Él Cualquiera que quiera venir en pos de mí Déjame guiarlo ¿Verdad? Necesitamos dejarnos guiar Por el Espíritu Santo ¿Amén? Necesitamos dejar de decirle a Jesús Que haga con nuestra vida Él es el Dios Él es el que sí puede Como dicen los gringos Como decía alguien ahí Como los americanos Aquí no hay tantos gringos Hay europeos más bien Como dicen en inglés Él ve He sees around the corner ¿Verdad? Él sí ve A la vuelta de la esquina Tú y yo no sabemos Lo que nos depara el destino Pero Él sí sabe ¿Amén? Y debemos dejarlo a Él Déjalo Y déjalo a Él Obrar ¿Amén? Necesitamos entender esto Es tan sencillo como esto Yo vi un programa Viendo las noticias Vi un anuncio del programa Bailando por un sueño ¿Verdad? Ay sí, sí, sí Todo Pastora Que si se la pasan viendo La tele La verdad es que no vi el programa Pero vi cuando el instructor Le está diciendo a una pareja Uno de ustedes puede guiar Nada más Y estaban ahí los dos Y estaban pisándose ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando en un vals Hay dos personas Guiando? Pues se pisan ¿Verdad? No pasa nada ¿Se ve bonito? ¿Sale el baile? Si dos están guiando No se ve bonito ¿Qué crees? En tu vida y en mi vida No se va a ver bonito Si tú no dejas que Dios guíe Te vas a estar dando de tropezones Te vas a estar pisando los pies ¿Se acuerdan la quinceañera? Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Vuelta Un, dos, tres Un, dos, tres Ay, ¿verdad? ¿Se acordaron? ¿Qué tal? No teníamos pa' los tacos Pero el vestidote bien grandote ¿Verdad? Es que yo vengo de rancho Mis amados No tenían palmarrano Pero ¿qué tal el vestido? ¡Híjola! Pero mira de tres vueltas Así Holán tras holán Me encanta predicar en español Nosotros debemos Dejar a Dios Guiar Amén Dejar que Él nos diga Uno, dos y vuelta Amén No podemos guiar Nosotros Necesitamos Dejar a Dios Someternos a Dios Amén Dejar que Él guíe nuestras vidas Es lo mejor ¿Estás estresado? Déjalo Suéltalo Relax Amén Dejemos a Dios Ser Dios Necesitamos Dejar Que Dios guíe nuestras vidas Número tres Salmo 37, 5 Si lo puedes poner La solución Para no estar estresados Es esta Léelo conmigo Porque la palabra de Dios Tiene poder Cuando se habla Di conmigo Pon tu vida En las manos del Señor Confía en Él Y Él vendrá En tu ayuda Ay, te ayuda Pastor Pon tu vida En las manos del Señor Confía en Él Y Él vendrá En tu ayuda ¿Quién quiere que Dios Venga en su ayuda? Necesitamos Poner nuestras manos En la vida del Señor Pero de verdad Necesitamos Confiar Plenamente En el Señor Entonces Paso número tres Para no tener estrés En nuestra vida Debemos dejar Y confiar En el Señor Nuestra vida Mira A mis hijos Y a mi esposo Les encantan Los parques Donde hay muchos Juegos mecánicos ¿Verdad? La montaña rusa Creo que se llama en español ¿Verdad? Ya sé dónde te salió La hernia En esa montaña De Quindacá Ah, ¿verdad? No es cierto La verdad Es que les encanta A mí me da mucho miedo Esos juegos mecánicos No me gustan Ya me di cuenta ¿Por qué? Yo pensaba Que era una mugre Maquinilla ahí sola Que iba a dar vuelta Si saben De lo cual estoy hablando Que suben y bajan Y dan vuelta Y Ah, ¿verdad? Pero la última vez Me di cuenta Que hay un conductor No visible Invisible Hay un conductor Que se encarga Él está encargado Él sabe Para dónde Cuando prender la maquinita Y él se encarga De que tú salgas Y regreses con bien En la vida A veces hay Altas y bajas ¿Cuántos le parece Que su vida No levanta su mano Pero a veces Nuestra vida Parece una montaña rusa Arriba y abajo Y arriba y abajo Y vuelta Y otra curva Y ay Dios Me caigo ¿Verdad? Muchas veces Tú y yo No sabemos Que hay un Conductor De esta máquina Invisible Debemos dejar Que Dios Nos Cuando te subes A esas maquinitas Se encargan De amarrarte bien De asegurarte bien ¿Verdad? Que ellos aseguran Que tú estás Bien amarrado Así es el Espíritu Santo El Espíritu Santo Se asegura Que tú estás Bien amarrado Porque hay un viaje Que empezar Amén En Cristo Somos diferentes El conductor Invisible Es el Espíritu Santo Él sabe Amén Demos un aplauso Al Señor En esto Que se llama Vida Debemos dejar Que Él guíe Amén Debemos dejar Que Él tome El control Muchas veces No lo vamos a ver Muchas veces No vamos a saber ¿Por qué se para? ¿Verdad? La máquina Ese viaje ¿Por qué hacemos Esa curva Que no debíamos Haber hecho Según nosotros Pero Dios Sí sabe Y si tú haces Lo que dice La palabra El Salmo 37 Que dice Que debemos De guiarnos Debemos De dejarnos En Él Debemos poner Nuestra vida En las manos De quién Del Señor Y confiar En Él Entonces Él vendrá A nuestra ayuda El 99% De las enfermedades Es porque Estamos estresados Porque no Estamos preocupados El artritis ¿Verdad? El cáncer Empieza Con el estrés Porque no confiamos No ponemos Nuestra vida En el Señor No estoy diciendo Que todo el tiempo Pero muchas De las enfermedades Mentales Son por estrés Porque estamos estresados Porque no confiamos En algo Que es En alguien Que es Todopoderoso Confiamos En algo No podemos Confiar en algo Tenemos que confiar En el Todopoderoso Que es nuestra ayuda Amén Ponte de pie Ponte de pie Esta tarde Yo te dije Que era Para pin Para pan Para pum ¿Verdad? Espero que hayas Aprendido Esta tarde La receta Para no tener Estrés Es dejarlo A Él Dejar El problema Déjalo Y déjalo A Él Obrar Amén Debemos Dejar Que Dios Obre En nuestras Vidas Debemos Dejar Que Él Sea El que Guía Nuestros Pasos Deja De decirle A Dios Que hacer Deja De decirle A Dios Cómo Tomar El control De tu Vida Amén Estás Estresado Pregúntate Señor Ya Otra vez Metí la pata Otra vez Agarré El volante De mi Vida Yo Lo dejo Señor Relax Dios Está con Nosotros Debemos De tener Paz Y que Todo Nos salga Bien Amén Confiando En el Señor Primeramente Cierra Tus ojos Ora Conmigo Señor En esta Tarde Yo lo Dejo Señor Suelto Ese Problema Suelto El estrés Señor Suelto El estrés Señor Lo dejo Lo suelto Señor Lo dejo Y te dejo A ti